...de canchas a cachispas, nuevamente el trapero siguió con su marcha exitosa. Tres triunfos al hilo al vencer por 2 a 1 Deportivo Paraguayo, todo por la vía aérea. La verdad que lastimó de principio a fin, primero con el gol de Santiago Marossi, después con Basso, y la verdad que el conjunto de Tosi, la verdad que hizo valer al principio esa cuestión, esas dificultades que tenía Deportivo Paraguayo para defender la pelota parada. Dos cabezazos de los defensores construyeron el triunfo inexorable para Chupanqui, que en el complemento, a pesar de haber sufrido la roja, bueno, para el Deportivo Paraguayo haber sufrido la roja de Maidana, entró en partido con el gol de Facundo Mora, y el partido podía picarse, aparte con el tema del clima, que estamos viviendo bajo una lluvia, y la verdad que Chupanqui se sacó adelante con Hombría, con Hidalguía, un trámite duro, complicado, que más allá, como dijimos, de que le había sorprendido la primera parte, en el segundo tiempo, Paraguayo, perdido por perdido, y en una racha negativa, que aún no podía ganar en el torneo, lo fue en busca de todo, y quizás en el segundo tiempo lo hizo lucir a Darío Aleman. Y bueno, Chupanqui, que con el triunfo se pone en la parte más arriba de la tabla, y empieza a mirar con bastante optimismo, ¿no?, este clausura. En el caso de Paraguayo sigue sin encontrar el triunfo, sigue sin encontrar el rumbo, más allá que en el complemento, trató de dar una imagen distinta a la del primer tiempo, porque claro está de que el equipo que viene de ser finalista en el último torneo, bueno, las expectativas eran otras a la hora de encarar esta temporada, y la verdad es que no ha podido dar con la tecla, aunque bueno, se puede rescatar que en el segundo tiempo, con bravura, con vergüenza deportiva, lo fue a buscar, y quiso al menos llevarse algo de aquí de la cancha de Zacachistas. Ganó por 2 a 1 Chupanqui, como dijimos, la figura del partido fue justamente Marossi, de lateral derecho de Chupanqui, que sueña, sueña, ¿por qué no?, con esta clausura que da la impresión de que el que pueda ganar una serie de resultados, lo vimos un poco ayer con Centro Español, el que puede ganar una serie de resultados, seguramente pueda llevarse a este torneo, que también es muy demandante desde el aspecto físico, por la cantidad enorme de partidos. Ganó Chupanqui, aquí 2 a 1 en Zacachispas, ante el deportivo paraguayo, primero el partido, Marossi.